¿Cuál fue la iniciativa de consultar a los municipios? En especial estamos trabajando con los municipios de menos de 1.000 habitantes, que son los que más necesidades tienen y los que trabajan más con la Diputación porque casi todos sus datos pasan por aquí y por tanto podemos ayudarles más. Nuestro objetivo a partir de enero es ampliar ese proyecto de los municipios de menos de 1.000 hasta 5.000 habitantes y seguiremos trabajando de abajo hacia arriba con aquellos que lo necesiten más. Otras iniciativas que hemos puesto en marcha, siempre desde el punto de vista del conocimiento abierto y de poner a disposición de todos los municipios lo que trabajamos, son diversas aplicaciones, en concreto la agenda y los obsequios y los viajes. De esa forma todos los altos cargos pueden indicar qué viajes han realizado, qué obsequios han recibido para que sea público. De esa forma todos los que trabajan más o menos de 1.000 habitantes y los viajes han realizado, qué obsequios han recibido para que sea público. Gracias.